La población aproximada de ese último censo para los indios Guarao le da alrededor de 69 mil indígenas. Siento que soy una mujer Guarao, que es indígena a pesar de todo, que se ha adaptado a la sociedad dominante sin dejar de ser indígena. Claro que es verdad nosotros tenemos un poco de ayuda, pero no es lo suficiente lo que nosotros queremos. Yo quiero, yo quiero un abrigo para mi familia. Entonces la solución no es huir. Eso es la debilidad de nosotros venezolanos. Estamos huyendo de nuestro país sin resolver el problema que tenemos en nuestro país. Hasta ahora es verdad que en algunas situaciones no ha sido fácil, principalmente, bueno, la principal medida, el principal mecanismo de acogida que el Estado brasileño ha tenido con el pueblo Guarao, principalmente a partir de 2017, ha sido el mecanismo del abrigo, lo que se llama aquí el abrigo o el refugio. Verso a la fin de 2016, eran ya cerca de 500 personas a Boa Vista, a Guarao. Como a las 9 de la noche, estábamos llegando aquí al frente del abrigo de Pintolandia, cuando recibimos la información de que no podíamos entrar en el abrigo sin permiso. El pueblo indígena Guarao ha sofrido tanto por ser indígena y tanto por ser un pueblo que está procurando abrigo aquí. No, esa no es la comida de nosotros. La comida de nosotros es pescado, como la yuca, como el oscumo, como los plátanos. Y hablábamos la importancia del idioma, del idioma Guarao, que es la única forma de permanecer en el tiempo. Durante las noches dormíamos allí, había una tubería de agua, de allí consumíamos el agua. Un país rico tiene petróleo, tiene trabajo, porque se acabó todo. Pero una delicia, uno de los países de vivir mejor, más cómodo, se llama Venezuela. Esta es la loro fuerza. Es la loro fuerza. No se sabe de dónde vivemos, no nos cambiamos, pero es la loro fuerza. Gracias. Gracias por ver el video.